La bisagra, al promediar la semana, un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá, los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general Mario Nasinovich, vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. La bisagra, al promediar la semana, un punto de apoyo para abrir las puertas de la bisagra. La bisagra de este 20 de abril de 2023. Comencé con esa referencia, ¿sabe por qué? Porque en este momento está reunida la CGT y en algún momento, de acuerdo a lo que trascendió, puede que saque un comunicado, cuyos términos ya han trascendido, advirtiendo sobre la disolución social. Un término que si usted no sigue atenta y pacientemente, alguna vez hemos advertido que podríamos estar al borde de esa situación. Ocho meses después se vuelve a reunir la CGT y ahora los dirigentes gordos, no gordos, flacos, no flacos, kirchneristas, no kirchneristas, peronistas, se dan cuenta de cuál es la situación social. Y por qué comencé diciendo, casi en el túnel del tiempo, que estábamos el 7 o 8 de julio de 1975. Porque en ese momento, las CGT que comandaban, Casildo Herreras y las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel, le declararon un paro general a María Estela Martínez de Perón. Al apellido Perón, un paro general de 48 horas, que fue, a no dudar, una de las gotas que contribuyó a rebasar el vaso de ya el problema serio de gobernabilidad que estaba teniendo en ese momento la expresidenta. Bueno, diría un santiagueño, casas más, casas menos, parecido a mi Santiago. Y además, recordar una vez más, a propósito de quizás una calificación muy subida de tono que hizo el presidente en ejercicio, Alberto Fernández, sobre la derecha. Que parece ser una descalificación, algo que no condice con la democracia. Por eso, vamos a repetir lo que dijimos ya hace varias semanas y que lo repetimos también hace una semana cuando también a otro funcionario como Aníbal Fernández le funcionó antes la lengua que la cabeza. Lo que dijimos en ese momento es que el gran título que podemos seguir manteniendo, incluyendo el tema económico, es anomia y quizás vacío de poder. 27 minutos, nos acompañan. Presenta Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. FIN, Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de producciones radiales independientes. Política. 28 minutos en la República Argentina, 17 grados 6 décimas. Además, la temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos. Le damos la bienvenida al analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda. Rezas por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Sí, buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor. No sé si estabas escuchando el comentario de apertura. Sí, te escuché y me permitís quedarnos en esa época. Dale. Aprovecho quedarme en esa época. ¿Sabés qué voy a poner en pantalla? Un display que tengo de mis acreditaciones, porque en ese momento, ahí arriba se ve un recuadro rojo, ese era el Senado, el de abajo de la Cámara de Diputados. Yo estaba acreditado en las dos cámaras y esa noche, si querés, después te cuento una anécdota, casi, casi, tuvimos en plena Avenida de Mayo, en mi auto con tres colegas, nos rodearon seis patrulleros. Después, después te cuento, pero dale nomás. Pues, ¿sabés qué? Este verano estuve, entre los libros que leí, leí Conocer a Perón de Juan Manuel Avalmerina, que trata fundamentalmente del 70 hasta el 76, digamos, toda esa época dura que pasó la Argentina. Y, en un momento, por los finales del libro, en un capítulo, cuenta una reunión del entonces presidente Perón, meses antes de su fallecimiento, que fue en julio del año 1974, una reunión con Adelino Romero, que era el secretario general de la CGT en el año 1974. Y los temas que trataban, dice el libro de Avalmedina Padre, que era el tema de la inflación, el costo de vida, en el cual los salarios perdían con la inflación, y el tercer punto era el pedido que el presidente Juan Perón, en ese momento, le pedía a la CGT para que haga el control de precios, porque se habían establecido presos máximos. Así es. 50 años después, es la misma agenda, la misma agenda de lo que estamos hablando en estos momentos. O sea, esta semana, sin ir más lejos, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, salió a plantear que la inflación del mes, bastante dura del mes de marzo, que fue de 7.7, tiene que ver con los comercios de cercanía y con los supermercados chinos, en el cual no se ajustan a lo que hoy se llaman precios justos. Es exactamente, utilizando las mismas herramientas, la misma metodología, el mismo discurso 50 años después, y estamos como estamos, Mario. Lamentablemente, son generaciones de argentinos que vivieron permanentemente esta realidad. Yo estoy generando un interrogante, porque no sé si ya, por lo menos yo lo estuve buscando, no sé si salió finalmente el documento de la CGT. Lo que pasa es que me da la sensación que los dirigentes sindicales, al igual que algunos otros sectores dirigentes de la sociedad, que pueden ser empresarios, de medios, algunos gobiernos, como en el caso de Carlos Menem también, los acompañan hasta la puerta del infierno, pero no entran al infierno con ellos. Entonces, me estoy preguntando, y por eso hice un paralelo, con el paro general que declaró a un Casilo Herreras, que poco tiempo después, dijo, me borro, y Lorenzo Miguel, a María Estela Martínez de Perón. ¿Sabes por qué me acuerdo muy bien de ese día, de esa declaración? Porque, como te dije, ahí vamos a volver a poner en pantalla ese display de mis acreditaciones. Estuvo, hasta tarde, estuvieron reunidos, previo a ese paro, Casilo Herrera y Lorenzo Miguel con Raúl Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí? El yerno de López Rega, marido de Norma López Rega, hasta las 3, 4 de la mañana, intentando llegar a un acuerdo para evitar ese paro. Terminó tarde a la madrugada, ¿sabes por qué me acuerdo? Simplemente un clima de época. Yo terminé ahí y mandé mi despacho, trabajaba para la Agencia de Noticias Argentinas y para el cronista comercial. Y le dije a un par de colegas, me voy para, yo voy para el lado de Belgrano, ¿alguien viene conmigo para el lado de Palermo? Me dijeron, mirá, yo no, yo sí y yo tengo que seguir porque después seguía un plenario general en lo que era la UOM en Cangallo o ahora Juan Domingo Perón que ahora creo que es de Foetra. Ahí estaba la Unión de Obrera de la Lújica y seguía un plenario general de delegados de la CGT para decidir sobre este tema. Ahora hay calle frente a la calle Entre Ríos, frente al Congreso, había un estacionamiento. Salimos de ahí, bajamos por Irigoyen, ojo, que era democracia, no era en gobierno militar. Dimos la vuelta, creo que por Santiago del Estero, Otacuarí, por ahí, para entrar en Navidad de Mayo y pasaban lo que se llamaban los trencitos de patrulleros, que eran seis patrulleros y ya los semáforos a esa hora, estamos hablando de la Avenida de Mayo, titulaban en amarillo. Entonces, yo, con el apuro, se me cuenta, pasé por el medio del trencito de los patrulleros y estacioné de la vereda de enfrente de la Avenida de Mayo para que se bajaran los colegas que iban a seguir cubriendo el plenario de la CGT. En el momento ese, Carlos, teníamos los seis patrulleros rodeándonos y los muchachos con la Thompson, con todo lo que tenía en la mano, apuntándonos. Decí que el que estaba bajando y yo también, gritamos periodistas, si no, no sé qué podía pasar en plena Avenida de Mayo. Ese era el clima de época y eso fue la previa a ese, para mí, una de las gotas principales que rebasó el vaso que fue el paro de 48 horas de la CGT. Vamos a ver ahora qué se pronuncia la CGT, qué va a decir la CGT, ya ha trascendido el término de disolución social. Sí, pero fíjate, Mario, que hasta, vos lo deciste bien, ocho meses que no se reúne, el silencio de la CGT fue atroz. O sea, yo repasaba las huelgas que le hicieron a los gobiernos de Alfonsín, de Menem, de De La Rúa, de Dual, de Alfon... de... De Macri. De Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri. A Mauricio Macri le hicieron cinco huelgas. A De La Rúa le hicieron ocho huelgas. A Alfonsín le hicieron trece huelgas. A Menem le hicieron ocho huelgas. Digo, en general, siempre trataron de descomprimir ante situaciones sociales muy muy álgidas. En este periodo, Alberto Fernández no estuvo en los tres años largos ya de gestión, tres años y cuatro meses, ninguna huelga. Y el silencio de la CGT fue sonoro, hacía ruido el silencio y ahora, digamos, están saliendo cuando se llega a una situación de punto límite en el cual tenés inflación altísima. Digamos, la última medición fue la del semestre del año pasado. Veremos lo que sucede en este primer semestre, pero todo indica que con el veintiuno coma y pico de inflación en el primer trimestre indudablemente los treinta y ocho puntos, casi treinta y nueve que dio el INDEC van a aumentar con el más del cincuenta, casi el cincuenta, un poquito más del cincuenta y cuatro por ciento de cero a catorce jóvenes pobres. Digamos, estas son realidades y en el cual la Confederación General del Trabajo no había emitido ningún tipo de opinión como institución. Por ahí sindicalistas de cada uno de los gremios pudo haber hecho declaraciones, algunos más duros, otros menos duros. Te hago una pregunta. Pero como institución no la habían hecho nunca. Te hago una pregunta. ¿Son tolerantes con Alberto o son tolerantes con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, sí, sí. No creo que haya unanimidad en esto, ¿no? No, 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 ahí está dividido eso, pero digo, yo cuando hablo, hablo de institución, ahí me parece que en el cual la voz de los trabajadores o los representantes, los trabajadores en situaciones como la que se están viviendo es muy importante. Digamos, hoy tenemos un grado de fatiga social y de desazón de una sociedad en el cual no está visualizando futuro. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es no visualizar futuro. Fíjate, esta semana mismo resulta ser que un personaje desconocido totalmente que era el asesor del presidente de la república Arácre, ¿no? Sí, sí. Pasó a ser marcar agenda y noticia de etapa diciendo como que era el gran desestabilizador y por el... Digamos, realmente es un grado de subestimación a la opinión pública en general muy grave, Mario, o sea, yo digo cuando el dólar históricamente empezó a marcar la agenda pública, indudablemente el país tiembla. Esto pasó históricamente, esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque hay un dato central y va a ser, podrá bajar, va a seguir subiendo, la inestabilidad y la incertidumbre va a seguir. No hay confianza y cuando no hay confianza que es lo que está pasando en este momento es muy difícil que esto lo puedan parar. O sea, el argentino está acostumbrado que en situaciones digamos de alta volatilidad automáticamente recurre al dólar. Siempre lo hizo, por eso marqué, empecé con la reunión de Adelino Romero con el presidente Juan Domingo Perón en 1974. En estos últimos 50 años pasaron exactamente lo mismo. Sí, además la fuente que vos citás es insospechable, es a Bar Medina que lo cuenta, ¿no? Exactamente. Bueno, Perón decía que siempre los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, totalmente, por eso te estoy diciendo, pero cuando la sociedad pierde confianza, es imposible revertir esto. Esto, aparte, fijate vos, que se da en un contexto en el cual la dirigencia política no habla. Por ejemplo, en el 2001 con una situación durísima, con una implosión económica, social, política, renunció un presidente, la política argentina habló, se juntó a través de un líder en ese momento líder del peronismo que era Eduardo Dualde, que había perdido la elección dos años antes, pero era el jefe de la oposición al gobierno de De La Rúa. Y la iglesia como convocante. Y la iglesia, digamos, como utilizado. Moderadora. Exactamente, pero pudieron dialogar y pudieron armar un gobierno de coalición parlamentaria donde también había ministros como Jaunorena en defensa, en justicia creo que estaba el doctor Banossi, si no recuerdo, no mal no recuerdo, o sea, estaba repartido el poder y pudieron, digamos, salir de una situación durísima. En este momento esto no pasa. La Argentina no, la política argentina no dialoga, es muy difícil encarar con un gobierno que tiene siete de cada diez argentinos están diciendo que la gestión del gobierno, de la gestión del presidente Fernández es mala, digamos, sin ningún tipo de confianza, es muy difícil por más supermasa que haya, porque digo supermasa porque él así se presentó en sociedad cuando asumió el Ministerio de Economía de la Nación y en el cual hacía una de las grandes críticas que le estaban, le habían hecho me acuerdo en su momento Mauricio Macri era que tenía el Ministerio de Economía muy dividido. Acá el Ministerio de Agricultura y Ganadería pasó a ser Secretaría, la Energía, todo depende del Ministro de Economía. Pero al no haber confianza es imposible que esto se pueda revertir y a eso agregale que estás en pleno proceso electoral y con diferencias no solamente en la oposición que fueron los que surgieron en las últimas semanas las diferencias sino con un presidente que nunca pudo liderar la coalición frente de todos y donde se ahondaron y se siguen ahondando diferencias profundas con sectores importantes fundamentalmente del kirchnerismo y que el presidente y la vicepresidenta de la República no se hablan. Fijate lo difícil que va a ser poder... Vos estás hablando del año electoral. Yo te hago una pregunta. Se están dando no sé eventualmente si esto se sigue agudizando y no hay algún salvataje externo que no sé si podría hacer ¿se podría o se están dando las condiciones suficientes para un adelantamiento de las elecciones? Yo no lo sé yo no creo que no es fácil eso porque me parece me parece también que la oposición tiene que resolver sus problemáticas internas. Yo no veo hoy un escenario de adelantamiento de elecciones si veo un escenario donde este grado de perturbación que estamos viviendo todos los argentinos y que nos afecta en mayor y menor medida en nuestra calidad de vida se va a seguir profundizando yo no veo que digamos la dirigencia política está muy endogámica está muy digamos encerrada ensimismada te diría resolviendo sus propias preocupaciones y que le está costando muchísimo poder generar una propuesta mirando a la sociedad o sea me parece que hasta que no terminen de resolver esas precandidaturas fíjate que acá en la Argentina hoy hay un solo candidato a presidente que es Javier Milei todos los demás son precandidatos a presidente o sea entonces es muy difícil muy difícil que esto esta situación se pueda se pueda enderezar Carlos te agradezco muchísimo que nos has acompañado sos muy amable como de costumbre bueno Mario termina bien la noche abrazo grande un gran abrazo gracias por habernos acompañado ahí estaba el analista político Carlos Germano 20 25 minutos pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información cuando fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich XXVI de Producciones Radiales Independientes Economía Bueno, muy bien son las 20, 27 minutos y 6 grados 2 décimas la temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista el licenciado Aldo Abram director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso Aldo, Mario, salud gracias por atendernos Un gusto buenas tardes Bueno Aldo te voy a dar unos datos para recordarle a la gente simplemente alguna información desde hoy finalmente hoy el billete cerró el dólar libre como quieran decirle Blue o lo que sea a 4,32 bien tenemos un 104% de inflación acumulada tenemos hoy se publicó en estas horas no sé si sabes que aparentemente hay un nuevo ajuste en el CEPO para este servicios profesionales y este saldo de deudas entre empresas esto es lo que estoy viendo en algunos portales y además obviamente que se aumentó la tasa de interés al 81% mientras también el Estado está pagando creo mucho más arriba que eso para renovar endeudamiento bueno y por otra parte hay quienes dicen que quienes están alentando una unificación cambiaria o los candidatos que ya están anticipando esto todo este cóctel es lo que está sucediendo o las consecuencias que está tendiendo sabemos que un aumento en el dólar paralelo también es psicológicamente un impulsor de precios o sea el perro que se mueve la cola se sigue activando o desactivando la bomba Aldo a ver el problema se sigue agrandando porque en la medida que vos no resolves un problema y eso nos pasa en nuestro trabajo en nuestra familia los problemas crecen no desaparecen así por arte de magia o sea que claramente el problema es cada vez más grandote ¿no? por otro lado si hay algo que creo yo que evita que hoy estemos en una hiperinflación ya estemos en un estallido que ha evitado que estemos en un estallido es que la perspectiva que hay es que justamente este gobierno no va a seguir en el poder después del 10 de diciembre y que es muy probable que asuma un presidente de la oposición que tenga el diagnóstico adecuado que tenga el tratamiento que corresponde para salvar a este paciente que se nos está muriendo y que además ahí vamos a tener que ser muy cuidadosos a la hora de elegir tenga la capacidad y la audacia de hacerlo rápido porque lo va a recibir muriéndose y acá estamos con el paciente que no sabemos todavía si se va a morir si se muera por ejemplo si muere es una hiperinflación si vos me dijeras en este momento pero Aldo estás absolutamente equivocado ¿en qué? te perdiste en el calendario ¿qué te pasó? porque las elecciones son el año que viene en este momento te estoy proyectando y pronosticando y firmando que vamos a una hiperinflación lo que claramente evita que vayamos a una hiperinflación ahora o modera las probabilidades porque no lo he visto bueno mirá yo acabo vamos a una hiper es esta expectativa de que el país puede cambiar y entonces la gente por ahí compra ¿viste? porque sabe que va a subir si esto cambia ¿no? acabo de preguntarle hice un análisis político junto con Carlos Germano si ameritaba de alguna forma esta situación un adelantamiento de las elecciones de este año sea las PASO y las o las elecciones presidenciales porque la verdad que da la sensación también lo vengo sosteniendo hace una semana que además además de la anomia por el tema de la inseguridad se está registrando una suerte de vacío de poder además hoy también insisto en esto todavía no hay información creo no sé si el consejo directivo de la CGT que después de 8 meses volvió a reunirse y habla de digresión social disolución social es un cóctel que realmente es preocupante o sea y falta falta poquito para las elecciones uno se acuerda con el 75 ¿no? esto la verdad que se parece mucho más algunos lo comparan con el 2001 2002 están viendo lo que pasó en esa ficha no tiene nada que ver lo que está pasando ahora tiene más que ver sí probablemente con el 75 pero para no exigir tanta memoria con 1989 ¿no? en ese momento hubo que adelantar las elecciones y no solamente adelantaron las elecciones tuvieron que en medio de la hiperinflación adelantar la entrega del poder ¿no? Carlos Menem asumió si no me acuerdo mal en junio de 1989 entonces esto se parece mucho más a eso porque hoy tenemos un banco central quebradísimo como lo teníamos en 1989 en el 2001 el banco central era sumamente solvente lo quebraron los políticos porque como entraron en default decidieron bueno si nos afanamos la plata que está ahí adentro del banco central y con eso por ahí salimos de la quiebra del gobierno y resulta que sacaron la convertibilidad para poder hacer esas reservas que estaban ahí que eran la garantía de nuestros pesos la contraparte de nuestros pesos y lo que hicieron es no solamente no salir de la quiebra nos mandaron a la quiebra a todos o sea que claramente esto se parece mucho más a 1989 y obviamente si ahí hay un tema que vos dijiste que es muy importante acá otra cosa que creo yo que ha ayudado y mucho ¿no? a que estemos en esta situación es justamente la posibilidad de una crisis política ¿no? y una crisis política entendida como con estos rumores de que Sergio Massa se iría del gobierno claramente la incertidumbre voló por los aires hay que acordarse que hoy tenemos una sensación pre-hiperinflacionaria aquellos que tuvimos la desgracia de vivir las anteriores que se parecía se parece mucho a la que tuvimos también en julio del año pasado y que se resolvió por la ganancia que muchos creyeron que hacia el gobierno política por el ingreso efectivo estaba en la alianza pero no había ingresado al gobierno de Sergio Massa y algunos tenían hasta la expectativa de que tuvieran las soluciones a los problemas de la Argentina y no las tenían ¿no? y es lo que estamos viendo ahora ¿no? un ministro que entra porque dice bueno, ahora voy a resolver todo y puedo ser candidato a presidente si no en el 2023 en el 2027 a un ministro que no sabe cómo hacer para que no le vuele la bomba a él ¿no? eso es el cambio que estamos teniendo y encima decir que se va imagínate que es una crisis política y es lo único que nos falta ¿no? también pasó cuando ganó Menem en el en el 1989 ¿no? eso generó una crisis política más allá de que digamos el incendio lo había armado el gobierno de de Alfonsín en realidad pero bueno lo que terminó de estallar todo por los aires fue la falta de una perspectiva de país normal con Menem que bueno después más o menos se la rebuscó y tardó dos años para salir de esa crisis pero bueno nos logró sacar de semejante crisis recuerdo además que mirá vos sabés estas dos oportunidades que vos estás señalando estaba también en juego la relación con el fondo monetario porque y con los acreedores porque recuerdo que mientras este a Alfonsín y a Zurrir le estaban fallando el plan primavera este Domingo Cavallo este que estaba haciendo campaña también se dio una vueltita por Washington y Nueva York y anticipó que si ganaba Carlos Menem en las elecciones no iban a reconocer las deudas que estaba tomando Alfonsín y por otra parte en 2001 creo que la frutilla del postre fue justamente que el Fondo Monetario Internacional no desembolsó no hizo un desembolso de 1200 millones de dólares ¿me equivoco? Sí, no no, no las dos circunstancias pasaron bueno digamos el consejo de un entonces economista no creo que haya generado la hiperinflación de hecho yo te cuento una anécdota yo estaba haciendo justo el máster en economía en el CIMA cuando lanzaron el plan primavera lo que hicimos una apuesta entre todos a ver quién le invocaba la fecha en la cual iba a estallar yo le haré por medio medio mes nada más pero ya sabíamos estudiantes de un máster en economía ya sabíamos que iba a estallar el plan y más o menos por dónde iba a estallar o sea era cantado que íbamos a un ítem pero claramente los eventos que lo aceleran esto pueden ser hechos políticos igual ahora estamos en un periodo que parece preinflacionario ahora los eventos políticos que generan mucha más incertidumbre lo que hacen es acelerar y espiralizar esto que ya aún en el mejor de los casos tenía una perspectiva de empeorar en el tiempo fenomenalmente o sea iba a profundizar la recesión que empezó en septiembre del año pasado íbamos a seguir por lo menos con una inflación altísima como la que veníamos ahora ¿sabes por qué recordé lo de Cavallo durante los últimos meses de Alfonsín? porque ahora también hay un comentario casi unánimo que muchos de los candidatos que expusieron acá en la rural en el Yao Yao entre ellos Milei están hablando de unificación del tipo de cambio de dolarización y esto también actúa sobre las expectativas a ver qué pensás pero yo creo que actúan a favor alguien piensa a ver tuvimos 22 cepos o sea la gente que tiene ahorros y que tiene capacidad de invertir ¿sí? tiene asesores que saben que hubo en el pasado 22 cepos ¿sí? 21 de esos cepos los intentaron sostener en el tiempo y terminaron estallando y 3 de esos terminaron en las 3 hiperinflaciones que tuvimos y ahora tenemos un cepo que lo están intentando sostener de hecho si el próximo gobierno intenta seguir sosteniendo el cepo después de que asuma si no estalló esto por los aires al día que asumió y si en 3 meses nos salimos estallamos por los aires ¿cómo harías vos una no sé unificación del tipo de cambio o dolarización? a ver ¿a qué paridad? ¿cómo? ¿a qué paridad? que no es la paridad la va a decidir el mercado si vos supongamos dijimos la dolarización que creo que hoy a menos que haya una hiperinflación que es una dolarización desordenada no es opción política digamos ¿no? creo que tiene más chances una salida muy parecida a lo que fue de la del cepo del 2015 que fue exitosa ¿sí? porque terminó con un dólar que todos pensábamos que iba a superar los dólares paralelos y estuvo bien por debajo del dólar paralelo ¿no? y yo creo que una salida así incluso hasta si la hacen mejor más baja en términos de estar más abajo de los dólares paralelos es posible acá la clave de todo para poder salir bien del cepo con el menor costo posible pues siempre hay que pagar costos para salir del cepo lo único que sí siempre es el costo es mucho menor infinitamente menor al entrar en una tremenda crisis en un estallido por no salir del cepo con lo cual siempre salí ganando a hoy si había que hacerlo a qué paridad si hoy asumir hagamos supuesto porque hoy con un gobierno en el que no cree nadie la verdad que no tiene la menor idea ¿no? este es el punto pero si vos me decís uy justo hoy vamos ¿no? me trasladás en el tiempo hoy es 10 de diciembre asumo un gobierno ¿sí? de la oposición con un equipo económico confiable que anuncia que al día siguiente van a mandar al Congreso para aprobar en extraordinaria las leyes que vienen a ser como la hoja de ruta de lo que se va a hacer para reformar el Estado para para hacer una reforma tributaria para bajar los impuestos para regular para hacer una reforma laboral ¿sí? si vos me contás esa historia yo te digo bueno en dos semanas como mucho podés estar saliendo de digamos del cepo a un dólar que va a estar por debajo del dólar metro y bastante por debajo mira pero claramente no es el día de hoy ¿no? no, no, no ¿vos los ves a estos muchachos haciendo todo esto? no no tengo ni idea entonces ¿dónde puede irse el tipo de cambio? ese es el punto acá este gobierno la verdad es que nos ha metido en un problema gigantesco y lo más que podemos esperar es que logren de alguna forma ¿sí? pasarle el país con todos los problemas agigantados porque va a ser así o sea si alguien espera otra cosa la verdad que está soñando está en Disneylandia ¿sí? este con los problemas agigantados a un gobierno que realmente sepa cuáles son las soluciones acá la clave es recuperar la credibilidad de la Argentina en el largo plazo o sea que puede ser un país normal y para eso lo que tenés que hacer es lo que hace 40, 50, 60 años vienen haciendo los países ¿sí? reformas estructurales para adaptar su aparato productivo a un mundo que ha cambiado radicalmente entonces si vos haces eso vas a tener un país que va a tener enormes posibilidades de brindarle oportunidades de progreso a la gente a los grandes negocios a los inversores con una capacidad de estar creciendo bien por arriba del 5% en 2025 ¿sí? con una recuperación hacia mediados del año del 2024 ahora si no lo haces estallamos por los aires ¿no? Aldo te agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido muy amable como de costumbre muchas gracias a vos que tengas buena noche igualmente un abrazo ahí estaba el economista el licenciado Aldo Abram director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso 20, 43 minutos nos han acompañado a auspicio comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días ventro gas damos calor escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gob.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y Producción General Mario Nazinovich 26º Año de Producciones Radiales Independientes Sociedad Muy bien 20, 44 minutos 16 grados dos décimas y están en línea y tienen la deferencia de atendernos tanto el doctor Adrián Trócoli este abogado provisionalista y el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino Adrián Eugenio buenas tardes a ambos gracias por atendernos ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes Buenas tardes a ustedes Eugenio siempre un placer Bueno Bueno a ver arranco contigo porque es un tema para los dos obviamente pero tenemos media sanción de la eliminación de fe de vida y ahora va a diputados la verdad la verdad esto lo hemos charlado creo con ustedes varias veces la fe de vida se supone que si funciona bien el registro nacional de las personas la verdad que es un trámite que no debía haber existido mirá ah perdón no 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 por favor Eugenio no no en realidad este consultaban algunos colegas tuyos Mario en realidad estamos viendo dos absurdos la fe de vida cuando no no existía la informática y había que corroborar para que porque me tocó vivirlo a través de muchos años cuando no se comunicaban las defunciones perdaba tiempo y había inescrupulosos del mismo ANSES que arreglaban que se cobre a través de un tercero y demás durante meses ese haber de un fallecido bueno esto ocurría allá por el siglo XX este sin como decía la herramienta informática por medio hoy esto este en realidad que no funciona no funciona durante la pandemia se reactivó post pandemia y mostró que cada banco hacía lo que se le cantaba eh por el otro tema porque están los bancos que directamente dejaron utilizar la fe de vida cada uno acredita la fe de vida como se le daba la gana es decir primer gran absurdo grotesco que se resolvía simplemente con una resolución de ANSES y se terminaba la historia y muestra que un congreso de la nación que no funciona hace un año se reúne y logra consensos para votar estas cuestiones que son por lo menos neutras es decir que no dicen absolutamente nada mientras que podría abrir opinión sobre qué pasa con el fondo de garantía los bonos los falsos avales a los cuales este recurre el ministro de economía y cómo se mueren de hambre los jubilados en Argentina digo producto de todo esto Adrián te agrego dos dislates como dice Eugenio es evidente que esto no tenía ninguna necesidad de salir por el congreso digo porque así como se sacó por resolución de ANSES durante la cuarentena y se extendió por casi dos años y se volvió a imponer ahora también por resolución de ANSES perfectamente se podía quitar entonces hacer trabajar el congreso cuando podría dedicarse a cosas más importantes como decía Eugenio parece una pérdida de tiempo esto muestra además que la ANSES no está preocupada por hacer las cosas que tiene que hacer las básicas porque la ANSES es administradora es administración nacional y esto es no no es una cuestión de dar beneficios de de calcular el haber jubilatorio de movilidad o cosas que sí tiene que hacer el congreso es simplemente dar un poquito de administración hacer la administración la vida del jubilado un poco más fácil bueno evidentemente ANSES está en otra cosa se tiene que meter en el congreso este es un aspecto y el segundo es un detalle técnico menor el banco nación argentina va a tener que romper la ley tal cual como está porque es el encargado de pagarle a los jubilados en el exterior y en el exterior el estado argentino no tiene absolutamente ningún control de quien fallece y quien no fallece y se deposita la plata directamente en una en una cuenta entonces podría si seguimos la lógica de este por ahora proyecto con media sanción decir que me mudo a Uruguay me muero y durante 20 años nadie denuncia a mí y mi fallecimiento y se acumula la plata en la cuenta esto es un disparate y es otro y así está el texto de la ley dice que está absolutamente prohibido para los bancos pedir ninguna clase de fe de vida cosa que el Banco Nacional Argentina al día de hoy pago sucursal pago en el exterior está pidiendo y lo va a seguir haciendo porque no van a caer en no defender un poquito el erario público en pagarle a cualquiera así que eso supongo que o van a modificar la ley o va a salir una reglamentación en contra de la ley o directamente el Banco Nacional la va a ignorar pero demuestra la poca calidad el poco nivel de trabajo el poco tiempo de trabajo que le dedican nuestros señores legisladores a algo que tiene dos artículos podían escribir un gobierno se agregaba para los que vivan con residencia en el país tres palabras y eso pero bueno sí una locura y muestra además que ANSES no están las cosas importantes no solo el poder legislativo ahí Eugenio sacó un tema que creo que yo se los anticipé ya la semana pasado que estaba por salir el informe de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires diciendo que poca más poca palabras más poca menos que la disponibilidad que ahora va a tener el ANSES para cosa que ha utilizado durante todos estos días de corrida o pseudo corrida cambiaria de los bonos para intervenir en el mercado para bajar el dólar paralelo que según la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires es neutro Adrián Eugenio ¿qué piensan? Sí mira creo que se mezclan varias cosas primero es un informe como lo hablábamos días pasados pedido a posteriori de dictar la medida una cosa bastante grotesca por lo menos segundo el informe en sí mismo tal cual lo señalabas es neutro no es un aval el 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 término aval en el único lugar que está es en el comunicado de prensa del Ministerio de Economía más allá que uno de los dos firmantes salió a aclarar esto y precisamente el firmante salió a aclarar que no se trata de un aval y que en realidad bueno hay que analizar los marcos de la macroeconomía del futuro este cosa que es improbable poder en ese sentido emitir opinión al día de hoy es el colega de Matías Tombolini aquel que no recibió a los jubilados porque tenía que recibir a los criosqueros este en el mes de noviembre del año pasado y que acaba de nombrar nuevamente a su señora esposa este como funcionaria una vez más una vez más este en medio de la de la corrida cambiaria o de la situación que se está viviendo en realidad lo que nos está mostrando es la la impunidad eh de cómo en realidad eh tratan o nos tratan los ciudadanos argentinos y realmente esto amerita porque lo habíamos hecho bastante antes de del tema del fondo y demás ratificar la pedida el el y hoy lo hemos hecho lo hemos formalizado el pedido de renuncia de los señores Maza Juvistein y Tombolini este porque directamente más allá de la opinión de la consuge del del ministro no es que eh viene el diluvio o que finaliza todo si el ministro se va o si lo van o si lo fueran sino que el ministro yo hoy es responsable no de lo que va a venir sino de lo que está haciendo es destruir la economía y la vida de ocho millones de jubilados pensionados y personas con discapacidad ¿no es cierto? Adrián ¿qué te puedo agregar? yo me parece que vale la pena simplemente recordar lo que lo que hablamos hace creo de quince días o veinte antes del aval no aval y criterio de la de la uva nunca se utilizó el fondo de garantía de sustentabilidad para pagar los jubilados hoy los jubilados tienen un atraso de una quita del treinta treinta y después de la inflación de marzo no tengo ninguna esperanza de de la medición oficial ¿no? estamos hablando de números que el gobierno conoce no tenemos que andar que decir que no tengo ninguna duda que esto va a seguir subiendo que la que la inflación va a seguir al rumbo que tiene nada más es imparable por lo menos en el corto plazo entonces de vuelta los jubilados que cobran atrasados con respecto a la jubilación que son aquellos que que aportaron los que hicieron el esfuerzo contributivo porque los otros que entran por la moratoria tienen tienen algún algún bonito alguna cosa que no alcanza por supuesto que no alcanza pero es un es un plus son los que más perdieron entonces el fondo de garantía de sustentabilidad en vez de utilizarse para pagarle a los jubilados se utiliza para otra cosa como siempre Guzmán lo hizo el año pasado lo más lo está haciendo ahora que además hay un sabor muy amargo en todo esto fuera de si corresponde no corresponde si los están maltratando de vuelta los jubilados quien está pagando a ver los que están pagando el destrato los que están pagando la inflación son los jubilados los que están pagando los pesos los billetes de a mil que vienen de afuera en dólares son los jubilados una ridícula es importante que no le suben la jubilación como corresponde ahora si esto tuviera algún éxito si a mí me dijeran bueno nos ajustamos de vuelta el cinturón pero mañana le damos una inflación del 0,8% el dólar la relación con el peso el peso se apreció o algo por el estilo pero hace un año que le declararon la guerra la inflación el resultado es nefasto y siguen con la misma receta de vuelta pagando las cosas a los jubilados a mí me encantaría que digan algo en el medio ya me conformo con cualquier cosa le pagamos lo que le debemos a los que aportaron pero rifamos el fondo de garantía para pagarle a ellos y para bajar la inflación bueno algún efecto tendría el sacrificio pero la verdad es que para batallas perdidas parece muy grosero justamente nos encontramos hace una semana en vísperas de conocerse el 7,7% y ahora ya según la consultora de Ferreres en la primera quincena de abril estamos yendo en el mismo ritmo o sea no baja el ritmo o sea que cuando en junio se va a conocer el próximo ajuste creo que todos los cálculos que presentamos recordarás bien Adrián la semana pasada en pantalla ya tenés que comenzar a rehacer todo eso ¿no? lo podemos seguir midiendo en dólares y creo que va a dar lo mismo con un dólar a 4,40 lo mismo en dólares va a dar algo parecido la subida al dólar la crecida no sé la caída del peso no para y perdón queda mal queda casi como un cliché pero los que están pagando las consecuencias de un dólar desbocado o de un peso en caída libre son los jubilados son los jubilados y muchos empleados públicos que son los que cobran por ahí sin lugar a dudas siempre esto es obvio pero siempre vale la pena repetirlo los que pagan la inflación son los que no tienen herramientas anticiclíquicas que son los que no tienen acceso a herramientas un poco más sofisticadas básicamente los más pobres parafraseando a los muchachos que desde los 70 y muchas oportunidades en plazas y mítines que cantaban si este no es el pueblo el pueblo donde está podríamos parafrasear y decir si este no es el ajuste el ajuste es donde está ¿no? sí y el ajuste está sobre los sectores más frágiles ¿no? fíjense que la CGT los líderes la CGT que se ve que una vez más llegan hasta la puerta del cementerio ah no estabas escuchando el programa no estabas escuchando el programa lo acabo de comentar con Carlos Germano como muchos lo acompañan no hasta la puerta del infierno dije yo pero no entran al infierno con los gobiernos y recordé ¿sabes qué? el paro del 7 y 8 de julio de 1975 que la CGT le hizo a Isabel Perón así es bueno y los paros de Gualdini los nueve paros etcétera 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 pero vos fijate que tan siquiera mencionan a los jubilados que son trabajadores jubilados ¿no? así es en la posible crisis social ¿no? es decir es como disolución social ahora eso es lo que trascendió estamos esperando el comunicado ajá sí bueno Eugenio estamos posiblemente estén planeando una huelga general para el 11 de diciembre bueno Adrián Eugenio muchas gracias por habernos acompañado como de costumbre un abrazo grande lo mejor para ustedes igualmente gracias a ustedes saludos un abrazo Adrián hasta luego bueno ya estaban como de costumbre nuestro bloque dedicado a los temas previsionales que tienen obviamente muchos costados económicos también económico social y políticos también porque de política se trata de hacer este y todas estas consecuencias que estamos viviendo desde el punto de vista económico son por decisiones que se toman desde el punto de vista político quienes fueron elegidos para ocupar los cargos públicos bueno eran el doctor Eugenio Semino y el doctor Adrián Trócoli defensor de la tercera edad y abogado previsionalista y nos estamos yendo gracias por habernos acompañado nos volvemos a encontrar como siempre todos los juegos aquí a las 20 en Ecomedios M2020 que pasen muy buena semana